bienvenido público como están espero que se encuentren de lo mejor aquí su servidor chuchín en un nuevo vídeo para el canal bueno gente el viernes yo subí una encuesta en mi comunidad de youtube en la que le pregunté qué vídeo les gustaría ver sobre el mentalista puse tres opciones ustedes votarían durante este fin de semana cuál de las tres les gustaría que apareciese y bueno ganó la que era la primera que era la de cómo era la vida de patrick jane antes de reacción antes de comenzar les quiero agradecer por el apoyo enorme que le dieron al vídeo de michelle vega de verdad este no me esperaba tanto el apoyo y aún hay gente que lo sigue viendo y de verdad yo los agradezco de corazón por el apoyo que le dan y bueno de agradecimiento de más aparte les quería dar este este vídeo no esté este vídeo diferente y voy a estar subiendo más vídeos sobre el mentalista así que estén atentos y yo te dejo con la historia antes de comenzar con esta historia debemos aclarar que no se sabe la fecha exacta del nacimiento de patrick pero la que mejor coincide es la de su licencia de conducir la cual dice que él nació el 30 de julio de 1969 dicho esto podemos comenzar con esta historia que comienza la década de 1980 con un chico de 16 años llamado patrick jane el cual trabajaba en una feria como un niño prodigio psíquico aquí es donde conocemos a alex el padre de patrick el cual es un estafador y se encargaba de engañar a las personas con las impresionantes habilidades de observación y de deducción de su hijo algo a lo que su padre lo llamaba ojos de rayos x la mayor parte de su adolescencia la vivió al lado de su padre el único adulto en su vida cuyo uso que le daba su padre a su hijo se equivaldría al abuso infantil después de estafar a muchas personas con sus habilidades patrick un día se niega a estafar a una niña moribunda y a su abuela pero para la mala suerte de patrick su padre lo amenazó y lo obligó a hacerlo yo jamás me arrepentí he cargado contigo desde hace mucho tiempo y no es nada fácil a nadie le gusta un niño psíquico crecido los pantalones cortos no se te ven bien si necesitas afeitarte también debido a que trabajaba en una feria pues nunca pudo ir a la escuela secundaria alex tenía un amigo llamado sin marlon el cual es un psico irlandés muy inteligente él dijo que su abuelo y el abuelo de alex se unieron desde irlanda a los estados unidos barlon quien afirmó ser un verdadero clarividente también dijo que alex era un malvado hombre que abuso de la fe de las personas sabiendo que él y su familia no tenían poderes clarividentes cuando los hombres sin fe disponen de la fe de otros con mentiras así como los james es triste y malicioso estoy de acuerdo y no lo hago más esto de lo que alex es un hombre malvado es cierto ya que él explotó a su hijo padre por sus habilidades ya que él era muy joven y por un tiempo james fue llevado a partir de una entrevista de la asistencia social de california en un centro para la protección del niño y se preguntan dónde está la mamá de patrick la verdad es que no se tiene una idea exacta el padre de patrick siempre llevaba un anillo de bodas en su mano pero jay no mencionó a su madre en el circo entonces probablemente ya murió o los abandonó por fortuna para patrick mientras trabajaba en el carnaval él conoció a angela ruskin cuya familia era parte del mismo carnaval ambos decidieron huir juntos para escapar de ese estilo de vida que su familia vio como una traición y que probablemente también fue la causa del alejamiento de jane de su padre la historia de angela ruskin sería un poco igual a la de patrick ella creció con su hermano danny en el mismo mundo de carnaval que patrick bien y ella se niega a vivir la vida ahí en la feria o carnaval como lo quieran ver y decide casarse con patrick jane y se va a vivir con él y su hija charlotte en la residencia de malibú después de escapar con su mujer decide convertirse en un psíquico para poder ganarse la vida así si bien esto era algo positivo para patrick ya que iba bien su esposa angela le ruega a jane que deje de interpretar al faso psíquico pero a jane no le importa porque gana mucho dinero en su trabajo la hija de patrick jane llamada charlotte anne jane fue una niña de cinco años que mostró tener signos de ser una pianista talentosa y patrick cada noche que la acostaba en la cama le decía estás a salvo eres amada y eres sabia estás a salvo eres amada y eres sabia quien te dijo esa frase tú fuiste siempre cuando me arropabas patrick llevaba una vida feliz estaba casado tenía una hija hermosa y se ganaba la vida fingiendo ser un psíquico en un programa de televisión donde parece contactar a los familiares muertos de los miembros de la audiencia cuando se le preguntó sobre la asistencia que le estaba brindando a la policía en su búsqueda del asesino en serie red john jane lo llamó feo y triste y yo me esfuerzo por ver en esa flama y veo la imagen del malhechor en este caso región él es un feo y atormentado hombrecito una alma solitaria triste muy triste esto estableció a jane como un hombre confiado en sus habilidades pero no consciente de las consecuencias después de que se emitió el programa región asesinó a angela y a su hija charlotte esto cargó a jane con una enorme culpa como resultado de su culpabilidad en los asesinatos y también ocasionó que jane estuviera en el manicomio durante seis meses cuando fue liberado descubrió una manera de mantener su desglose fuera de su archivo ya que estaba profundamente avergonzado de ello también se revela que minnelli estaba al tanto del colapso de jane desde un principio para finalizar su esposa muchas veces le estuvo rogando que se saliera de fingir ser un psíquico posiblemente si patrick le hubiera hecho caso su esposa e hija aún seguirían vivas pero pues nunca hubiera existido en la serie así que tiene un poco de sentido pero bueno ya fin bueno gente hasta aquí este vídeo espero que te haya gustado si fue así por favor dale like suscríbete al canal y compártelo con tus amigos para que el canal crezca si tienes alguna cosa que te gustaría saber sobre el mentalista por los comentarios y yo con gusto te lo voy a contar el día tengo hay unas ideas para subir más sobre el mentalista pero tú también puedes apoyar comentando aquí abajo así que bueno gente sin nada más que decir nos vemos en el próximo vídeo bye o o o Gracias por ver el video.